Buenas tardes, chubascos, lluvias y tormentas eléctricas se registraron durante la tarde y primeras horas de la noche de ayer en gran parte del territorio nacional con el mayor acumulado según la red de estaciones meteorológicas en Santiago de las Vegas en La Habana con 60 milímetros de precipitaciones. Lluvias que continúan estando asociadas con la amplia circulación de un centro de bajas presiones a unos 9 o 12 kilómetros de altura próximo a la región oriental que irá con una tendencia al desplazamiento hacia el oeste incentivando hoy la probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas en las regiones occidental y central también asociado a altos valores de humedad en el área y el fuerte calentamiento del día que incentivan los procesos de convección durante la tarde. En las imágenes de satélite se puede apreciar algunos nublados altos que persisten desde la mañana en el occidente y centro, muy poca nubosidad en la mañana en la región oriental. El pronóstico del tiempo para la tarde estará parcialmente nublado y se nublará en el occidente y centro con algunos chubascos y tormentas eléctricas que serán más aislados en la región oriental. En la noche estará con poca nubosidad en el centro y en el oriente y parcialmente nublado con chubascos aislados en la región occidental. Las temperaturas se mantienen con poco cambio, las temperaturas máximas durante el día entre 33 y 35 grados celsius pueden ser superiores en algunas localidades del sur oriental y en la noche. Las temperaturas con poco cambio valores entre 24 y 27 grados celsius. Los vientos serán variables débiles durante todo el día con mar tranquila en ambas costas de la región central y habrá poco oleaje en el resto de las costas. En resumen para hoy poco cambio en el tiempo, calor con algunas lluvias en el occidente y centro. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todo, feliz tarde y hasta mañana.